Vamos a escuchar declaraciones. ¿Cómo les fue con Shanique? ¿Cómo les fue con Gomita? El show de Bel y Beto. Padrísimo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Hola, ¿cómo están? Oye, qué padre que nos encontramos aquí. Ay, sí, estamos bien emocionados porque estamos aquí jugando y hay muchísimas cosas bien divertidas. Así es. ¿Cómo estás? Oye, sí, vimos a Gomita. Estuvo muy divertido su plática. La vi, me tomé muchísimas fotos con ella y grabamos muchos videos también, ¿eh? Que, por cierto, le mando un fuerte abrazo y un besito también para ella, ¿eh? Oye, entonces te cayó bien Gomita. Claro, Gomita, ¿eh? ¿A poco no? Y como siempre yo me estoy portando bien porque siempre estamos yendo a la escuela como todos los niños. Así es. Y también para todos ustedes que nos están viendo desde su caseta. Adiós, chiquillos, y pórtense bien. ¡Yuhu!